Y como esta gente de amiguitos y mis perros y perras de youtube WTF no, eso no iba Y como esta gente de youtube, estamos aqui con un nuevo video para el canal chicos Y esta vez estamos con Pokemon SR, iba a decir E-R Random Lock, aunque si dije R no tenia que decir Random Lock Pero me vale verga, asi que estamos aqui con el capitulo numero 6 Número 6, excelente, número 6 Y como les prometi, ya estoy aqui donde el señor arenque Y lo que les prometi, Inoi se fue levelear a Hall y a X El problema fue que se me olvido Pues ya, solamente entra donde el señor Pues podemos entrar donde el señor arenque ya de ya Y hay que hablar con el señor arenque Que esta jugando con su... Un segundo grumete Pico, para de una vez Eh, si eres Tedjar, tu salvaste mi peco del alma Te debo una muy gorda Que me dices, quieres navegar conmigo? Tienes una carta que llevar a Azuliza Y un paquete a Ciudad Portual, no? Vaya vida tan movida que llevas Pero por supuesto, lo que pides no se supone ningún problema en absoluto Hablas con el nombre adecuado Vamos por rumbo a Azuliza Si Lleva tan caspico bonito, nos vamos Vamos No se si se esta escuchando o no Ya que tengo el volumen muy bajito Porque en los videos Aparece con el volumen muy alto Eh, nueva ruta 105 Ruta 105 What the fuck? Bip, papá Ruta 106 Si, lo malo es que tu no puedes coger la 105 No, creo que yo coger la 105 Oh mira, son el pueblo y la ruta Exacto Hostia, pues tú tienes 6 rutas entonces Supongo que has venido a entregar la carta a... Porque mira para acá Porque mira para acá atrás Mira para acá, tú vas para acá atrás Y ruta 107 Ah, pues son 3 rutas aquí No, 4 con la cueva Y mira, el pecador está aquí Este es un buen lugar de pesca Tú también te mueres de ganas por hacer el anzuelo Me gusta lo que oigo Pues te voy a dar una de mis cañas Vamos Caña vieja Ya, eso es lo único que yo necesitaba para hoy Hoy va a ser un episodio de captura Por lo que estamos apreciando, ¿no? Si, voy a comprar porque ahora No vaya a ser ¿Dónde hay? ¿Dónde está la tienda? Si se preguntan que por qué hace tanto Es que no sé cuántas veces me ha pasado este juego, la verdad ¿Dónde está la... La... What the fuck, no hay tienda, yo creo Va a tener que devolverte, loco No, yo tengo pokebolas 23 ¿Eh? Quería comprar Superbolas porque yo pensaba que aquí vendían No, no venden Yo debería irme para comprar más pokeballs Pero yo creo que con 7... Asignar Yo creo que con 7 pokeballs se la hago Entonces vamos a capturar primero en la ruta 106 Para comenzar el día con una ruta Chirindrina No pica Excelente Asignar Vamos a pescar primero en el pueblo Tiene el pokeball de ruta que es mi más y menos que un A ver que le sale Ibi Ibi Buena Pero muy buena Aunque la piedra yo aquí se compra, ¿verdad? ¿Dónde? Sí, si tú 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 estás 106 Pueblo Azuliza Ok, vamos a capturar Excelente, excelente, excelente Tajo 23 pokeball Vamos a capturar aquí en pueblo Azuliza Ha picado un pokeball de ruta Ha picado un pokemon Ah, se ha escapado Dale No se pone esto rápido Pisura Ay, yo soy tipo volador, a mí no me afecta Uno, dos No Concho, no quiere picar Ya Atrapado el Ibi Atrapadísimo Atrapadísimo Bueno chicos, perdonen por el corte Lo que pasa es que Dale Perdonen por el corte Aunque creo que no sonó Ni siquiera No Entonces yo me decidí por ponerle Ok, ha picado un pokeball Chicos, primer pokeball en derruta Chicos, si es ni más ni menos que un Algo bueno Algo bueno Nidrunk Es bueno Es mi pokeball Es bueno Death, 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 Death ¿Qué puedo hacer este Nidrunk? Vamos a ver los movimientos Fuerza bruta Tiene un ataque Somnífero Un objeto Otra cura total Vamos a tirarle Nada más recoge cura total Tengo una super boli No sé de dónde Ah, sí, ves la de la vaina esa Datos Pokeball Uno Dos Tres Bien, capturada la primera Buena defensa Y ¿Y la habilidad? Ataque Habilidad es Crote fuerte Evita que le bajen el ataque Bueno Nombre que se va a llamar el Nidrunk Tú lo vas a capturar No, porque aquí mismo Pero yo no voy a ir Para allá Para donde tú vas después Vamos a capturar aquí chicos Que como pueden ver No es la misma ruta Porque este es Puebla Azuliza Y esto es Ruta 107 Así que vamos para acá Primer Primer Pokémon de ruta que es Dímelos que un Un Sería No me sirve de nada Ni lo voy a capturar Ha pegado un Pokémon Se ha escapado Ya che Voy a tirar con la habilidad Loco Y tú lo capturas Ah, tiene super guarda ¿O está randomizado entonces? Ese no Pero yo no lo voy a atrapar Eso es como Perder una vida La verdad Ha pegado un Pokémon Se ha escapado No, dale No lo estoy haciendo bien Vamos a trapar La ruta 107 entonces Ha pegado un Pokémon Ha pegado en el suelo Primer Pokémon de ruta chicos Y es ni más ni menos Que un RALLS RALLS Barón Un RALLS Otra vez Como quiera evolución de Angarde Por eso Otra vez RALLS Primer Pokémon Bien Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos Un Nido Un Nido Un Nido RALLS RALLS me gusta Rizo defensa ¿A quién? El problema es ¿A quién cambiar por RALLS? A tener una postrebolla Summífero Le tiro la Pokéball Debería de capturar Ah, a la primera se captura RALLS tiene la capacidad De detectar las sensaciones Bien, bien, bien Que sí, que sí No me cuentes tu vida tampoco Nombre que se va a llamar El RALLS Se va a llamar Damian Damian A poner attack A ver Pero quedará la O Chico No es Escavar Bien, vamos a la próxima ruta De una vez Lo malo que tengo miedo Es que tengo pocas Pokéballs Eso pues Sabes Y esta es La ruta 106 Como pueden ver Son rutas Totalmente distintas Así que vamos a capturar No le mates No le mates Por favor Ha picado un Pokémon Ok chicos Tercer Pokémon De ruta Y es Ni más Ni menos Que un Slowpoke No está Pero tampoco Está excelente Slowpoke Entonces Una 50 más Y le tiramos Slowpoke Submeto Que te va Que te va Bien Le mato ¿Sabes? Te capturo Ay, yo de nuevo Es loco ¿Así puede? Cuidado No le mates No le mates No le mates Se llamar Eh Se llamar Héctor Sico hondo Por fin No lo mates Nada más Y lo mates Que te conozco Gracias Vamos a dejar A Héctor Aunque él sembra Pero Como que me duele Un poquito de miedo A ver Vamos a curar Y vamos A la cueva A capturar Menudo Una ballaranja Para gastar El turno Menudo Episodio De capturas Es este Ok No me afecta Porque soy tipo Volador Entonces Yo le tiré De esta Superbola Entonces Vamos a ver Y se tendrá Que capturar Me quedan Tres Pokeballs Una Turnobol Y una Superbola Uno Dos Entonces Yo voy a ir A la última ruta Que me queda La cual es La cueva esa Pero el problema De ir a la cueva esa Es que What the fuck Pelea El problema El problema De ir a la cueva Es que ¿Qué prefieres La pesca en el agua O el luz en el mar Y ese Nido Queen Parece que es bueno Porque tiene que cavar ¿Esta por favor? Fluffy Uh Pensaba en Fluffy No me quedo ¿Es el Lucas? No Contra un entrenador Poder pasado No le mata Porque Pero me sube el ataque Y la defensa Y la velocidad Pero con una Pokebola Si verdad Duñido No deja el ataque No tienes alto No tienes alto Que va a terminar matando Impulso de Fluffy What? Aunque esté abajo de la tija Yo le puedo tirar a la Pokebola Ah yo capturé Con una Pokebola Pues capturé Está abajo de la tierra No Pero se movió Eh Recobetas Esclamas durísimas Divo Si le quiero poner un nombre a Queen A Nido Queen Le voy a poner Así todo mal escrito Divo Eh Harley Wow ¿Sabes por qué? Por qué ¿Cómo llame a Pokemon? Nido Queen Harley Queen What the fuck Porque si te va Finta cuidadito Cuidado Aunque tengo Ok excelente Entonces Puño otra vez Solamente me queda Mira ya tengo un sexteto Eh Tienes sexteto En el capítulo número 6 Wow Vamos a ver La habilidad Mega Puño Veloza arena Más evasión Entormenta arena Ataques Demolición Premolición Protección Y escapar FIBA Seguimos con Bien Bueno Bueno Me salió bien Me salió bien Y Death Lo levelearé A todos Los que atrape Hoy Los levelearé Después Mega Puño Criticazo Bien Pues ahora mismo Chicos Solo me queda La cueva Del sub Nivel 16 Y Nada ¿Qué les puedo decir? Vamos a capturar Entonces solamente Nos queda La cueva Tú capturaste Ya en la Tres rutas Que había Sí Entonces solamente Esa cueva Y para el pueblo Otra vez Y entonces Hay que ir Si tú vas para el pueblo Otra vez Porque yo no voy a volver Este no hay que Pelé con este No verdad No este me da Dime Pokémon de rutas Que es ni más Ni menos que un CACNIA Venga En su Madre Venga En su Madre Adiós Evie Venga O el pajarito Este se puede El X Vamos a hacer el doble Fetón Uno X X tentación Dos No le hagas Tres Tres Ok Bien Trueno Buena sombra Hostia Cuidado 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 Tiene Trueno Tiene Trueno What the fuck Excelentísimo Guay Casi lo mato Somífero Somífero De nuevo Ok Mochila Pokeball Capturate Bien Se captura la primera Excelente Entonces ahora Mochila Ahí está De la poke Bien Se captura la primera CACNIA Vive en desiertos Ok Uno Dos Tres Ya Uy Tiene Un garde Voy Le estaría un garde Caramba No Loco No lo captura Te puede matar Salaman Ya 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 Le voy a poner Joela Este Cagna Ya Como te lo pusiste Tu garde Le voy a poner Holy Holy Moly Macaroni Le voy a poner Macaroni Cacturna Cacturna puede ser Buen pokemon Trueno Oye Tu Aquí dentro Está muy oscuro No va a ser fácil Repelar esto Este tipo Que vino Antes Masimo Se llamaba Él sabía Cómo usar Destello Así que No ha debido De tener problemas Pero nosotros Montañeros Estamos siempre Dispuestos A echar una mano A dos Así que Toma Es para ti Tuve la M05 Destello Que Espero que Por favor Alguien pueda Usar Destello Ok Entonces Ahora vamos a revisar A los nuevos pokemon Que capturamos Ya que Ni siquiera No lo mate Que eso es psíquico Ya que Todos los que capture Se fueron A la pc Así que Vamos a revisarlos Otra más Capturado Gardeward Y ya para La Capturado El Gardeward Con trueno Yo tengo rals Y yo tengo un Gardeward Y cuál es mejor No me importa Que tu vayas a tener uno Pues bien Entonces a ver Le vamos a dar A mover pokemon Y vamos a ver Oh Que bien se siente Loco Mira Mira Que bien se siente Ahora Cuál de esos Mejor que los que están En mi equipo Ok Gracias Cállate Entonces vamos a ver El Nidron Datos Espesura Sube ataques Tipo planta Guau Excelente Tiene patada Baja Fuerza bruta Puño meteoro E imagen Bien A ver Rals Con predicción Que cambia con el clima Mira el nombre Que le puso What No joda Loco What the fuck Disculpen por la pequeña interrupción A ver Predicción A ver Hostia Puño hielo Cola veneno Dulce aromelicio de defensa No tiene buenos ataques Porque es tipo Porque Rals Es especial Pero bueno Punto tóxico Tiene el slowpoke Que envenena el mínimo contacto Me vale verga Patada de ignia Drago aliento Llamarada Y disparo lodo Excelentísimo Y cacnia Con danza pétalo Loco Danza pétalo Ah Eso es Eso es Tapa A favor No me diga Y clorofilia Que es Creo en el sol Sube la velocidad Perdonen por la interrupción Chicos Así que ya vamos Vivimos A todos estos pokemon El problema es Entonces Máximo está para allá Si en la cueva Pero que no se Tu deberes que decide Que hacer primero Chicos No se que hacer Y no se a quien cambiar Porque A ver Delph se va a quedar El es titular Al igual que Steelix Y al igual que Starmy Y al igual que Cloister A los que cambiaría Sería a Plusle Y a Lunatun Pero que Lunatun Me da Seguridad No se por qué Entonces el que cambiaría Sería a Plusle Pero Sería por Rals Y Rals No es que tenga Mucha defensa Para aguantar Un buen golpe Entonces vamos a cambiarlo Por Rals Entonces yo yo capturé Y a Rals Lo vamos a ir Lebeleando Poquito a poquito Pues nada chicos Esto va a ser Nuestro equipo actual Minuto 16 de video Vamos ahora mismo Vamos a ir A Vamos a hacer un poquito La prueba Vamos a hacer un poquito La prueba A ver Mega puño Bien Mega puño Bien Sí Vamos por acá Por favor Hay que atravesar La cueva con destello Ay sí Hay que atravesar La cueva con destello Ninguno aprende Destello Sí pero yo voy a ponérselo Un Pokémon support Carta madera Excelente Mochila El problema es Que yo Destello Yo no tengo Pokémon support Ay hombre Puede Damian puede Vale Entonces Vamos a ver Entei Whatafuck Atrapalo Sí sí Omastar Bueno pues Prefiero Alcacne No mentira Que Hablador yo Ahí está Subió a nivel 13 Quisiera saber Qué Pokémon Puede Vamos a enseñarle Vamos a ver El Clamper Si puede Aprender destello A ver Mochila Destello Clamper Puede aprenderlo Sí Clamper Puede aprenderlo Así que se lo voy a enseñar A Clamper Le quito Desarrollo Mísimamente Y nada Vamos a usar A Clamper Aunque queda Minuto 18 El video No creo que me dé El tiempo Pero voy a hacerlo Lo más rápido posible Así para que me dé Tiempo Y mañana ya Bueno O el próximo capítulo Ya solamente Tengamos que Uh es roomish Me hubiera salido Es roomish Para que el próximo capítulo Lo único que tengamos que hacer Es a ver Yo cambio a Harley Pokémon Oh es que no puedo hacer destello Antes de Ah ok No puedo hacer destello Hasta que no tengamos La segunda medalla O sea que si hay un orden O sea que si Si hay un orden Y si vamos a tener Que enfrentar Al líder Hiper Colminti Eso me quita la mitad de la vida Escavar Mátalo Porque escapa Por favor Por 4 Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es que Voy a poner al Rals Voy a levelear Para mañana Todos al nivel 18 Harley sube al nivel 9 O al nivel 17 Más o menos Holy Incluyendo al Rals Un ataque Que pueda Contra el Así que puede ser Que Rals Este evolucionado Para el próximo capítulo Chicos Así que Esperen Recuerden que Básicamente Chicos Perdonen Esto Me bajó la despensa Pero me hice buruja Perdonen Eso que acaba de pasar Lo que pasa es que Termine la grabación En vez de pausarla Así que nada Chicos Como quiera Ya solo Era para decirle Esto Que voy a tener Que levelear A estos Tres Pokémon Y Estos tres Que son como Los pilares Lo voy a levelear Al nivel 17 Aunque ya Lunaturn No lo uso mucho Pero Le tengo cierto cariño A ver Para acá Para acá No Así que nada Chicos Así que yo Lo iré dejando Hasta aquí Yo también Lo voy a dejar Hasta aquí Tal vez Iremos abajo O Haremos el gimnasio No sé Lo que se me ocurra Yo voy a hacer El gimnasio Y voy a levelear Hasta la próxima Así que nada Chicos Yo soy de Chariko Me gustará Hasta el próximo video Adiós Chao